ovnis 9 de marzo 2024 una cámara de seguridad en tepoztlán localidad mexicana al sur de ciudad de méxico luego captar un ovni luminoso que parece como un cometa o una bruja porque ya dicen que hay mucha bruja que se convierte en bola de fuego y no es que esté pasando una y otra vez miren que el clip dura 7 segundos se aproxima aquí hay una casa fíjense bien y la referencia es esta la casa se acerca se va e indica 9 de marzo precisamente de 2024 una 42 am la hora en que pasan estas cosas no hay sonido así que como ven dice sky watchers carlos clemente te postlan vamos a buscar a carlos realmente ver qué más tiene y pues aquí aquí lo podemos ver fíjense fíjense webcam nevado de toluca en metepec le puse pausa como para que no no vaya youtube a como a decirle que le estamos copiando el vídeo no pero aquí está sky watchers pues es este son canales que también se dediquen a dejar su cámara allí para que podamos ver que hay así que ya desde ahorita ya me suscribí también a su canal le puse like a la transmisión en vivo qué bueno que sigan este que bueno que hagan este este tipo de transmisiones para podernos darnos cuenta de lo que está pasando por ahí es muy bueno de ahí seguramente desde ahí salen muchos este muchos este vídeos que alcanzamos a ver así que aquí están sus redes su red social de twitter existe este señor que es el señor carlos clemente si si ustedes quieren revisar ahí también está su facebook su página todos a este señor pues se dedica de lleno a esto no investigación ovni reportajes observación y monitoreo monitoreo volcánico y bueno aquí está miren que si hay muchísima gente viendo estos temas 66 mil 700 y 15 millones de vistas se unió el primero de diciembre del 2011 en méxico aquí está su su idea de youtube y bueno pues qué más pues esto es lo que está haciendo el señor carlos clemente qué bueno que se dedica esto quizás sus tiempos libres quizá de lleno pero muy bien está muy bien y también como les hablo también de películas me gusta mucho este curiosidad que johnny depp dice el cine europeo es más creativo que hollywood no será para que en hollywood dice eso para que en hollywood quizás le ofrezcan a otro papel porque ya ven que le quitaron el de el de este el capitán de piratas del caribe muestra y además más monstruoso apoyo a los afectados por la dana ya en valencia y pues bueno pues esto es parte de lo que está pasando también vamos a volver a ver temas de ovnis y bien misterioso el 9 de noviembre 2024 misterioso primer avistaje de ovnis en australia amenaza a testigos y desaparición de un informe oficial en el 66 estudiantes y maestros de west hall high school observaron un misterioso objeto en el cielo de melbourne era una mañana de abril del 66 en los suburbios del sudeste de melbourne cuando un grupo de estudiantes y maestros de la west hall high school presenció lo que algunos describen como el suceso más desconcertante de sus vidas en el cielo un objeto metálico y plateado semejante a un disco o un cigarro gigante apareció suspendido desafiando toda lógica los testigos recuerdan que el artefacto silencioso y brillante parecía desafiar las leyes de la física al moverse y detenerse como si fuera inteligentemente controlado en pocos minutos este misterioso objeto desató el pánico y la fascinación a la cerca a la cerca de 200 personas que observaron el evento el avestamiento de west hall se convirtió en uno de los eventos de ovnis más masivos y documentados de australia una historia que con el paso de los años sigue sumando detalles inquietantes y atrayendo la atención de ufólogos periodistas e investigadores de todo el mundo entre ellos se encuentra el periodista de investigación rose goldhardt que ha dedicado su carrera a buscar respuestas sobre el suceso recopilando datos y testimonios que sustentan la hipótesis de que el gobierno australiano habría intervenido para ocultar lo ocurrido entre las revelaciones de goldhardt la una una resalta por su potencial explosivo un informe confidencial que pudo haber arrojado luz sobre el objeto que supuestamente fue en supuesto fue supuestamente destruido mientras los testigos y vecinos que hablaron públicamente sobre lo ocurrido recibieron advertencias de que pues mejor no diga nada rose goldhardt investigó el avistamiento desvelando amenazas a testigos y destrucción de un informe oficial esta será una foto oficial del caso no sabemos hoy casi 60 años después los sobrevivientes de aquel evento siguen convencidos de que el avistamiento de westall no fue un error meteorológico o una prueba militar para ellos se trata de un encuentro inexplicable que el gobierno aún se esfuerza en ocultar pero porque este avistamiento sigue despertando tanto interés y teorías conspirativas que sucedió realmente en westall testigos en el centro de un fenómeno inexplicable bueno y así sigue este caso si quieren lo vemos en otro vídeo o lo podrá incluir en un compilado de casos porque si es bastante información y como pueden ver está grueso el caso de ahí también teores y presiones globo meteorológico o tecnología no humana siempre vamos a pensar que es algo más allá cuando no sea vamos a pensar y cuando sea pues igual se le va a adjudicar a este tipo de cosas se los digo de una vez siempre vamos a ver este tipo de cosas si ustedes las han visto pues ya están acostumbrados no a que se traten de explicar estas cosas sobre todo cuando pueden a la población ponerla inquieta ponerla intranquila así como que pasa que es la vida que que si las religiones son ciertas que si no es muy curioso que todo este tipo de cosas se parecen las historias de las religiones y dicen que ven naves en el cielo etcétera etcétera no como miren les voy aquí precisamente es de lo que les hablaba aquí habla de esto dice en la biblia el relato de ese que el 11 28 describe una visión en la que el profeta ese que él ve un carro con cuatro ruedas y una bóveda luminosa algunos creen que este relato es un encuentro con antiguos astronautas y no una visión profética de dios y quienes aparecen cuatro seres con cuatro caras cuatro alas y piernas con pezuñas que tienen clara cada ser tiene una cara de león toro águila y ser humano que hacen andan separan y se levantan de la tierra y las ruedas hacen lo mismo que tienen en la cabeza tienen una expansión cristalina sobre sus cabezas que tienen la sal en las alas tienen dos a las que cubren su cuerpo y se extienden de una de una hacia otra hacia la otra que se escucha se escucha el sonido de sus alas como el de muchas aguas la voz del omnipotente el ruido de una muchedumbre o el ruido de un ejército que sucede al parar cuando se paran bajan sus alas y se escucha una voz de arriba de la expansión en la cultura popular la ufología y la xenofobiceno biología se denomina extraterrestre a todo ser vivo que no es originario de la tierra las naves de que les de espaciales de sequiel en las naves espaciales de sequiel bloomrich afirma que el relato de sequiel en la biblia no era una descripción bueno aquí los carros de fuegos y con hay muchas muchas este resultados las naves especiales de saquiel la espaciales de sequiel las naves en la biblia los ovnis a la luz de la biblia como pueden ver es de lo que les hablaba o sea estos las naves o los alienígenas vienen apareciendo desde hace muchísimo muchísimo tiempo y a propósito de ovnis más ovnis captan enorme luz volando sobre el volcán popocatépetl un sorprendente suceso fue captado por cámaras de monitoreo senapred que apuntan hacia el volcán popocatépetl de alzomón y estado de méxico se percibe una enorme luz volando sobre el coloso a gran velocidad mientras que emitía una fumarola alrededor de las 22 a las 8 por eso les digo es webcams de méxico que este tipo de cuentas pues ayudan a mantener vigilado el cielo en algunas partes importantes sobre todo como el volcán popocatépetl que es uno de los que más se ven avistamientos y pues bueno que mandar por ahí no nadie va a andar por el volcán para probar para comprobarlo con su propia persona con sus propios ojos no van a ir nadie amigos porque porque todo el mundo tiene sus cosas que hacer miren esta es la visión a esta la fotografía se ve clarito es una eso no puede ser un cometa y bueno me supongo que hay vídeo por eso los buscaré sobre todo si quieren que a bueno aquí está el vídeo fíjense muy bien allá va de derecha a izquierda obviamente ese no es un cometa un cometa se vería no sé más pequeño más fugaz más como por allá lejos no y esto realmente está más cerca esto está más para allá que para allá más para que para allá así que bueno amigos como ven esto es el vídeo de ovnis de hoy muchas gracias por estar presentes en esta ocasión gracias por suscribirse por darle like por comentar comenten por favor porque eso ayuda al vídeo para que tenga más visitas y así sea más conocido y se conozca más este canal si tienen ustedes una smart tv una pantalla pongan en este vídeo allí pongan este mis vídeos ahí en ese es para que lo vean más chido para que sea más chido de los vídeos y para que también estén más a gusto por ahí y pues si si le ayudan a este canal con todo eso que pueden hacer poniendo el like suscribiéndose comentando y vean este este vídeo en una televisión donde tengan internet pónganle y bueno muchísimas gracias hasta la próxima con un nuevo vídeo más vuelvo muy pronto con más contenido porque hay muchísimos